Es que no os imagináis la maravilla que es de verte así, así, cuando estás incluso en casa, con tus hijos, con tu familia, cuando te has levantado, con el pijama, cuando vas a desayunar, es que no es lo mismo. Es que no os imagináis, estoy sola en casa y me he puesto la peluga. Casi no tengo pestañas y si no soy una mujer de 55 años, pues sin duda. Pero es que, aunque esté yo sola en casa, me la ponga, el simplemente acto de verme bien, porque ahora me estoy viendo ahí en la pantalla de la cámara, pues hace que me sienta otra vez femenina, una mujer.